Una manera distinta de comer un pie de naranja para cuando no haya un molde, pero el sabor y textura sale perfecto y delicioso. También el decorado y toda la forma que tiene ese delicioso. En esta receta vamos a usar 2 tazas de harina, 3 cuartas tazas de mantequilla, 1 cuchara de azúcar, 1 huevo y 2 cucharas de agua. Para el relleno, 2 naranjas, 1 limón y 3 cuartas tazas de azúcar. Ahora vamos por nuestro bol o mesa de trabajo y dentro vamos a colocar las 2 tazas de harina, 1 cuchara de azúcar y nuestra mantequilla sin sal. Yo estoy utilizando 3 cuartos, pero puedes utilizar un poquito menos si gustas. Ahora también vamos por nuestro huevo mediano y lo vas a cascar dentro. Y vas a ir integrando con tu manito sin amasar. Solo integrando todos los ingredientes, como estarías aplastando tu manito. Listo. Vas a ir aplastando, aplastando, integrando sin amasar. Para que no se caliente. Ah, si quieres un poquito de sabor puedes colocar un chorrito de esencia de vainilla. Este le va a dar un toquecito más riquito. Vas integrando. Ahora si te queda muy seco puedes usar las 2 cucharas de agua si te queda sequito. Igual, pero depende de cada huevo. Si el huevo es grande puedes usarlo. Ahora cuando hayamos logrado este paso vamos a reposarlo por unos 10 minutitos. Con nuestro pañuelito. Bueno, si es pañuelo. Ahora vamos a ir aprovechando el tiempo y vamos a ir por nuestras naranjas. Y si gustas, yo estoy utilizando un raspador. Pero si gustas puedes usar solamente un cuchillo. Vamos a ir raspando la parte naranja de la naranja. Y vamos a ir raspando sin la parte blanca. Porque si raspamos la parte blanca más se va a volver bien agrido en nuestra mezcla. Y no queremos eso. Y así vamos raspando solo la parte naranjada. Cuando hayamos terminado de raspar, pondremos en una cacerola a fuego medio la cáscara de naranja que hicimos. Sí, esa cáscara. Y lo vamos a colocar con media taza de agua. O si gustas, depende de la cacerola, puedes colocar más o menos. Solo que tiene que tener bastante agüita. Ponemos la tapa y esperamos a que entre en cocción. Listo. Cuando haya entrado en cocción, más de dos minutitos, lo colamos. Y también vamos a dar una enfagadita. Enfagadita. Y también lo vamos a ir limpiando. Vamos a dar una enfagadita. Listo. Y hacemos este paso una vez más. Colocamos la cáscara ya enfagada. Y el agua. Suficiente agua. También colocamos la tapa. Y repetimos el proceso. Cuando haya cocido por unos dos minutitos, haya entrado en hervor, vamos a volver a colar y enfaguar. Y reservamos por unos momentos. Ahora vamos por nuestras dos naranjas y terminamos de pelarlos muy bien, sin que quede esas costurillas, esas venitas, ¿verdad? Y lo vamos cortando toda la pulpita. Sacando las pepas. Y también vamos a sacar el tronco. Porque el tronco es durito y no queremos que esté dentro. Y empezamos a cortar en cuadraditos, lo más pequeño que puedas. Pero mis cuadrados yo los hice un poco grandes. Pero si lo haces muy pequeñito, mucho mejor. Ahora lo ponemos en una taza. Colocamos en la cacerola con nuestra cáscara de naranja. Y nuestras tres cuartas tazas de azúcar. En sí es por una taza de pulpa, una taza de azúcar. Pero yo estoy colocando un poco menos para que no me duela el diente. Así que no se preocupen. Y empezamos a mover muy bien. Y lo dejamos tapadito. Y vamos a dejarlo en cocción por al menos unos 20 minutos. Hasta que todos los ingredientes se hayan integrado. Y cuando haya pasado todo ese momento. Vemos que todo esté de acuerdo al plan. Que esté todo juntadito. El azúcar con la pulpa. Y listo. Apagamos nuestro fuego. Ya está todo integradito, ¿ven? Apagamos la hornilla. Y vamos aprovechando con la masa. Vamos por nuestra mesa de trabajo. Espolvoreamos harina. Y empezamos a aplanar con nuestro uslero. O con una botella. O con lo que tengas. Hasta lograr unos 3 milímetros o 2 milímetros de grosor. Tiene que ser un poco delgadito. Para que se cuesca muy bien. Es el grosor que necesitamos. Y vamos a ir cortando los excesos. ¿Listo? Y ahora vamos a cortar de forma cuadrada. A ojo de buen cubero no más. Como dicen, ¿no? Ahora, cuando hayamos logrado este paso. Vamos a hacer una L. Con nuestro cortador. Pero la parte de en medio no lo van a cortar. Así que van a dejar una pequeña ranurita. Y van a hacer cortes de unos medio centímetro a su ladito. ¿Cómo estás viendo? A mí me salieron como 6. 4, 5, 6. ¿Listo? Y al otro lado también. Horizontal. Y luego vertical. Oigan, ¿no? Pero van a ver. Se van a dar de cuenta y se van a acostumbrar a hacerlo muy rápido. Ahora vamos a poner en la parte que no está bien cortadito. En la parte que comienzan las líneas, ¿verdad? Van a colocar la mezcla de naranja. ¿Listo? Nuestra mermelada. Y vamos, la parte de al medio lo vamos a cerrar muy bien. Y las tiras que hicimos, vamos a crear una trenza. A un lado. A la derecha. Uno hacia arriba. Otro. La segunda fila. La derecha. La segunda hacia arriba. La tercera fila. La derecha. Uno hacia arriba. Así. Excesivamente. Haciendo una trenzita. Listo. Exacto. Y así nos salieron. ¡Qué bonitos! Y así hacemos cada uno. Repetimos los pasos. Ahora vamos por un molde y lo colocamos al horno por unos 30 minutos a 180 grados. O hasta que dore. Y así nos salieron. Puede ser un molde enmantequillado, pero si gustas no, porque la masa ya tiene mucha mantequilla. Y así de rico nos salieron. Deliciosos. Si gustas puedes espolvorearlo con azúcar, pero depende de cada uno. Y nos salieron riquito. Ahí está. Por más que las líneas no te salgan firmes, igual te van a salir bonitas. Así que no te preocupes. Ahí ya estoy espolvoreando un poquito de azúcar impalpable. Para que le dé un toquecito de figurita. Nada más. Pero luego te sale muy bonito. Así que no os preocupéis. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado esta receta. Y que les vaya muy muy bien cada uno de todos los días. Muchas gracias chicos. Muchas gracias. Ah, aquí ya estoy abriéndolo. Pero nos salieron muy bonitos. Aquí ya está el relleno. Por si se quedaron en esta parte, ¿verdad? Aquí ya estamos sacando el rellenito. Ay, me salieron bonitos. Ya, bueno chicos, muchas gracias. Que les vaya muy muy bien. Chao. Hola. Si te gustó el video que acabas de ver. Aquí hay otros videos que pueden que te gusten. Ojalá que sí. Muchas gracias por el apoyo. Y todos los mensajes que me dejan. Sí, eso. Muchas gracias, 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 gracias. Adiós.